Recibir a los profesionales, tanto actores como periodistas o programadores, es la labor de las personas que trabajan en esta oficina durante los cinco días que dura la Feria de Teatro de Castilla y León. Ella es Meli Guerrero y se encarga de atender a las compañías que llegan a Ciudad Rodrigo. Las asesora, organiza y busca el mayor confort para ellas. A las compañías un poco la labor de que estén trabajando en las mejores condiciones posibles, de los espacios escénicos, los alojamientos, el trabajo que hay por detrás de difusión de su espectáculo y demás. En esta edición hay 46 compañías y se esperan unos 35.000 espectadores. De profesionales inscritos este año hemos subido 10 con respecto a otros años y casi es la cifra más alta que hemos tenido en todas las elecciones, que son unos 274 profesionales inscritos. Estamos bastante contentos de la afluencia de gente de profesionales que estamos teniendo este año en la Feria. Los más pequeños también tienen un espacio reservado en esta Feria de Teatro de Castilla y León. Esta pulsera les da acceso a Diverteatro. Aquí los niños juegan, hacen manualidades, disfrutan de espectáculos e incluso pueden sentirse actores por un día.